Una sopa de crema Día de pizza Una pizza de todos los sabores Manuel me prendió el foco y todo Él me prendió el foco Van a ver por pedacitos Literalmente pimentón asado Y vea, y allá Esos son tomates ¿Abaña María o qué? ¿Lo puedo echar ahí? Sí, eso hay que echarlo ahí Esa ya tenía la crucecita en el borde ¿Y la echó ya? Sí Y mira, y luego se echan agua fría Y supuestamente lo que pasa es que se descascan Se explota Sí, porque como el agua no va a cubrir todo En fin Procedimiento del... Y los tomates son para hacer la salsa de tomate La pasta de tomate Y así decimos que una pizza llegue cinco minutos después Bueno, la pide Esta es la salsa La base La base es esa Uy Solo con eso yo creo que voy y vuelvo a la clínica Ah, es verdad No pensamos Pero no le puedes decir si no quieres No, pero una vez al año No me voy a la clínica ¿Qué pasa con... ¿Qué es lo que no hace daño? Que una vez un... Pero no, el pimentón ya le quitamos la cáscara Que es lo que hace daño Ah, lo que hace daño, sí Sí, la cáscara del tomate Que es lo que hace daño para la gastritis Sí, es de los míos Exacto Eso se chusa como... Como tiene un chorizo O algo parecido Eso es lo que es lo único que... Comer sorpresa con un acito No es como si estés haciendo chelada Qué rico Tal vez algún día le doy otra oportunidad a las hacer cheladas No, no, pues Bueno ¿De qué estamos hablando? Estamos haciendo la pizza Están hablando de esquema en calle, no sé No sé De que voy a llevar la pizza, Vero Bueno, a Verónica no le gusta Esta tiene los ingredientes normales Este es pimentón, champiñón, salami, jamón, queso y salsa Pero ya hay unos ingredientes secretos para otra tanda Que son palmitos y aceitunas Ya hay dos tandas en el horno Y pronto vamos a comer No, pero esa no hay dónde ponerla Pongámosla, sí, rotémosla Esta va para abajo Y esta va para adentro Unos pizzas Sí, esta también hay Todas diferentes Listo Para lo mismo Bueno, un plato para ir partiendo la pizza Y una ruedita Aquí se ve la ruedita ¿Qué? La ruedita No, 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 no ¿Tiene cuatro? Pues me estamos cortando la pizza con tijeras ¿No? El cuatro Sí, porque así, claro Sí, porque así, claro Manipulado O sea, este es como el ¿Qué hay de hecho? Por no, para el antropos ¿Qué? ¿Tiene cálido? Acá hay otra hecha No hay por La locura, güey Ellos que son hippies No me grabes